Esperanza de que se frene ley Arizona. En más temas, Diego pide a su hijo no regatear rescate. En más información, Secretaría de Gobernación y el ESME, ¿acuerdan puntos para el diálogo? ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, les saludo con el gusto de siempre, soy Christian Márquez, bienvenidos a esta emisión de Ovasiones Noticias, vamos rápidamente con la información que tenemos para todos ustedes. Vamos a comenzar porque en el primer minuto de este próximo jueves 29 de julio entrará en vigor la famosa ley SB 1070 que pretende criminalizar a los inmigrantes por su aspecto. A 48 horas de que entra en vigor empieza el pánico entre los migrantes. A pocas horas de la probable entrada en vigor de la ley SB 1070 en Arizona aumenta la preocupación generalizada por las consecuencias que podría acarrear esa legislación. Académicos, autoridades, defensores de derechos humanos y los propios migrantes coinciden en que los mexicanos están en grave riesgo. Términos como xenofobia, intolerancia, discriminación, pánico, clasismo y racionalidad. Pánico y hasta cinismo aparecen en casi todas las opiniones. Si bien la ley firmada en abril por la gobernadora de Arizona, Jim Bremer, contemplaba un plazo de 90 días para la entrada en vigor de la legislación que se cumplirá el 29 de julio. Aún no se resuelve una controversia en la Suprema Corte de Estados Unidos. Seguiremos informando de esta situación. El día de ayer la red social de Twitter empezó a correr una nueva fotografía del jefe Diego, de Diego Fernández de Ceballos, en el cual agregó una carta dirigida a sus hijos. Esta carta, presuntamente escrita por Diego Fernández, que es una muestra de que aún continúa con vida, ahí le pide a su hijo hacer lo más pronto posible una oferta para que pueda recobrar su libertad, pues Diego Fernández de Ceballos anuncia que no sabe cuánto más puede aguantar en este infierno, como él lo calificó. Por medio de Twitter, de herramienta de Internet, ayer fue dado a conocer una carta manuscrita, presuntamente elaborada por Diego Fernández de Ceballos. En la nota, considerada tentativamente como una prueba de vida, el excandidato presidencial urge al mayor de sus hijos hacer una oferta lo más alta posible para negociar su libertad. Si no puede llegar a lo que te piden, sí puedes hacer un planteamiento que demuestre voluntad de negociar y no evasivas. Cualquier consejo de que le hagas al pobre es absurdo y será fatal, advierte el manuscrito que carece de firma expresada por Fernández de Ceballos. El texto íntegro de esta carta usted la puede conocer a través de ovaciones.com. Vamos a hacer rápidamente una pausa, no se mueva porque al regresar le tendré el recuento de cuántos son los daños calculados por el paso de Alex en Monterrey, Nuevo León. Ya hice el examen, lo pasé, pero bueno, todavía falta que me enseñen todo. ¿Y eso? Es ácido fólico. ¿Y para qué sirve? Fíjate, es una vitamina que entre otras cosas previene que tu hijo nazca con alguna discapacidad. ¿Estás embarazada? No, no hay que esperar estar embarazada para tomar ácido fólico. Oye, de esto no había antes, ¿verdad? No. Porque harías lo que fuera por tu hijo. Toma lo mejor de la vida. Toma ácido fólico una vez al día. Estamos de vuelta con usted aquí en Nueva Cielos Noticias. Continuamos con los detalles. El día de ayer concluyó el diálogo de primer nivel entre la Secretaría de Gobernación e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya se llegó a los primeros acuerdos para continuar con este diálogo. Sin avances en su primera reunión de alto nivel y con el único acuerdo en los hechos de no hacer declaraciones. Autoridades federales y el dirigente de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza, acordaron una minuta inicial de seis puntos para tratar de dar fin al conflicto generado luego del decreto de extinción. Tras cinco horas de reunión, la Secretaría de Gobernación dio a conocer el texto en el que se subraya que la solicitud de toma de nota del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas que esté en trámite se atenderá en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que haya una representación legal previo al trámite administrativo. Y esos son los daños calculados tras el paso del uracán Alex en Monterrey, Nuevo León. El paso del uracán Alex por Monterrey causó daños por 1.282.811.000 pesos en la infraestructura urbana municipal, así como afectaciones en 2.694 hogares de familias, reveló anoche el alcalde de esta entidad. Manifestó que esta información será presentada ante el Gobierno Federal para que esta capital sea tomada en cuenta dentro del Fondo de Desastres Naturales. Los daños ocasionados por este fenómeno metrológico a la infraestructura urbana serán subsanados en un plazo no mayor a ocho meses, finalizó el alcalde. Hasta aquí la información generada el día de hoy. Así llegamos al final de Obasorios Noticias. Gracias por habernos acompañado. Si usted nos lo permite, los esperamos el día de mañana para presentarle más información. ¡Suscríbete al canal!